Buena gente, ¿cómo estamos? Y sean bienvenidos a un nuevo video. Primero que todo me quiero disculpar con ustedes por la inactividad que hubo la semana pasada, porque no hubo ningún video, puro directo, y me comprometo ya esta semana y las próximas a seguir con video más seguido. Hoy tenemos un video muy especial porque les vengo a traer mi plantilla, mi super plantilla de la Premier League, gracias a los sobres, gracias a la suerte que he tenido y también a los SBC que he estado haciendo estas semanas y gracias a todo eso he tenido esta plantilla que les mostraré a continuación. Bueno, como vieron el título es de la Premier, así que rápidamente vamos a empezar en portería. Tenemos acá al señor Ederson, que me salió creo que en el directo del día domingo parece, de las recompensas de Squad Battles, o no estoy seguro, no sé si el domingo o este viernes. Y aquí lo tenemos, como ven, primer propietario, ya llevo con el 21 partidos y creo que se vende por 15.000 monedas más o menos, este Ederson. En los centrales, ¿qué tenemos? Al señor David Luis, que ustedes lo vieron, me salió en el directo de Marquesinas, y a Van Dyck. Como ven Van Dyck lo tengo intransferible, me salió en un SBC de las actualizaciones de oro, ese SBC que te da dos jugadores, y como ven, no se puede vender, eso es lo malo, pero me viene muy bien y creo que se vende a 30.000, anda por ahí, y es pedazo, pedazo de central. Ya tengo con él 60 partidos y me va increíble. Y en segundo lugar tenemos a David Luis, que también me salió, como les dije. Lo tengo con él 50 partidos y creo que se está vendiendo por... Vamos a ver al tiro. 100.000 monedas. Arriba de 100.000 está este David Luis. Estaba pensando últimamente en venderlo porque no me está rindiendo muy bien, que digamos. No sé si será la formación, pero se me adelanta mucho. El lateral izquierdo tenemos a Danny Rose, que también me salió en el directo del... en el directo del viernes. Llevo con él 21 partidos y creo que cuesta también 10.000 monedas por ahí. En el primer MC tenemos a Fernandinho, que yo lo ocupo de este lado. También me salió en una mejora de oro. Si tienen muchos jugadores en el club, les recomiendo hacer ese SBC porque de verdad que es muy bueno, pueden tocarle cosas muy importantes. Yo he tenido suerte y me ha tocado casi todo de la Premier. He tenido la tremenda suerte. Vamos, y en la delantera tenemos al señor Musa. Musa que también me salió en el SBC de la mejora de oro. Lo tengo intransferible. 56 partidos, 54 gols y 43 asistencias. Muy bueno este Musa. Me gustó más que el año pasado y el año pasado todos decían que era dopadísimo, que estaba chetado y todas esas cosas. Pero en este FIFA me ha gustado mucho más que en el anterior. Bueno, y tengo que mostrarle algo que lo tengo aquí en la banca porque Jamie Bardi también me salió, los primer propietarios. Todos estos jugadores son de primer propietario que me salieron en sobres. Bueno, este Bardi que lo he tenido en la banca y en la lista de transferibles porque lo he intentado vender porque de verdad no me gustó mucho. Se cabonea en la más clara y las tira todas para afuera y por eso lo estoy intentando vender y Musa me da un rendimiento increíble. Mucho mejor que Bardi. Así que Bardi lo vamos a vender pero se los quería mostrar porque también me salió en sobres. Y ahora llega el jugador más importante. El mejor que me ha salido hasta el momento es Eden Hazard. Me salió Hazard también en una mejora de oro. Lamentablemente es intransferible pero tremendo jugadorazo Eden Hazard. La verdad que hasta el día de hoy no me creo que me haya salido Hazard. Creo que tengo todavía guardada la reacción de cuando me salió. Así que si es que la tengo, se la dejo ahora mismo. Y yo puse por Alemanes nada. Y están barados. Ya. Vamos por favor dame Paneles. De las dos cuestiones por favor. Paneles. Ya. A la una. A las dos. Aunque sea un Martialgia. Y a las tres. Vamos por el sentido. Paneles, paneles. Vamos, 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 vamos. Venla. Extremo izquierdo. Hazard. 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 No te la llevo. No. Y está haciendo un daño. Está bailando. No, ya estoy aquí. Y como ven, este ha sido mi equipazo de todo lo que me ha salido en sobres de la Premier League. Bueno, y ahora las cuatro posiciones que faltan son de jugadores que yo tuve que comprar pero no me salieron muy caros que digamos. Tenemos por acá a a Cedric. Tenemos en el MCO a Lanzini. En el MC tenemos a Klassen. Y en el extremo derecho me compré a Sterling. Así que esos serían como los cuatro jugadores que no me han salido en sobres. aunque igual tengo otras opciones como para rellenar y hacer un full equipo de sobres. Tenemos acá a Chamberlain. Tenemos a Pereira. Tenemos por aquí a Jólebas. Pero este sería mi equipazo con el que estoy jugando temporadas y algunos squad battles. Bueno, y algo muy importante que me faltó mencionar es al técnico. El cerebro de este equipo el que hace que funcione. Y tenemos acá a Sebastián Piñera. Lamentablemente se nacionalizó español pero lo tenemos acá. Ya chiquillos. Entonces vamos a ir a jugar una temporada a ver cómo me va con el equipo y a ver si podemos sacar algunos golitos con Hazard, con Sterling y probar esa delantera que me va increíble. Vamos. Ya chiquillos. No sé cuántos puntos tengo en esta división. Creo que tengo como 15, 16 y nos tocan contra una Premier. Buenísima la Premier que tiene. Necaxa Team se llama su equipo. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer con este equipo. Espero poder ganar. Estoy en temporada no sé si en la sexta o quinta. Una de las dos. Hay que tener mucho cuidado con el Eriksen porque ese hijo de Poo le pega y gol. Bien, Cedric. Es buenísimo este lateral. Por eso no lo he cambiado porque me da un buen rendimiento. Cuidado. Eh, falta. Musa. Golazo de Musa. Bien, les dije que es buenísimo Musa. Me gusta mucho en este FIFA comparado con el anterior. Aquí es un crack. Miren ahí. Toma, ¿pa' dónde va? Cruzado y golazo. Golazo de Musa. Se va. Sterling. Otro que también es bueno. Ole. Ole. Ah, la cagué. Hazard. Hazard. Gol. Vamos. 2 a 0 minuto 32 de partido. Buenísimo cómo está jugando el equipo. Sterling. Uh. La mandó a la mierda. Eh, primer tiempo terminado. Ahí están las estadísticas. Estamos dominando por completo en posesión el tiro. Y, no sé, faltan más goles. Musa. Clasen. Uh. Sterling. Sterling. Oh, era golazo. Fuck. Cuidado. Cuidado. Uff. Ederson. Está llegando más ahora. Puta, el pase se callampa. Pero, ¿qué? Se me selecciona otro. Sácala. Puta. Se me cae hasta el micrófono. Pero, ¿vieron a qué se me seleccionó? Voy a poner de nuevo ahí el pedazo. Porque me pescó a uno que estaba más abajo. Qué asco. abajo. Tranquilo. Hazard. Eh. Penal. Ay. Qué chucha. ¿Qué pasó? Lanzini. Musa. Musa. Frénate. Eh. Pum. No. Para afuera. Se terminó. Penal. Así que concluimos entonces, chiquillos, este video. Espero que les haya gustado. Aquí probando mi super plantilla que tengo. Gracias a los sobres y algunos SBC. Eh. 2-1 el partido un poco peleado. Cambió al segundo tiempo por completo. Él me llegó más. Y yo también me confío un poco. Y como ven, así voy en la temporada. He perdido un partido que lo partí bien. Y nada. Recuerden suscribirse, dar like y lo demás. Y ya volvemos con muchos más videos seguidos esta semana. Esto y nada más. Cuídense y adiós. D.E. Col. Cana de Lepa Chile. Leóno preparado para Full Champion. Ahora cumple a 10. Ochoa YSBC. Y Redirod también. Partido desafío para poder crecer. D.E. Gol. D.E. Gol. D.E. Gol. D.E.